Soy Tordak, soy el son de la estufa ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes el día de hoy? Espero que estén bien, que se lo están pasando chido en este mes de septiembre Ah, ya tenía muchísimo tiempo queriéndole subir este video, entonces realmente Las cosas no estaban funcionando por ahí Demasiadas cosas por hacer, demasiadas responsabilidades Y bueno, ya vienen semanas de exámenes de nuevo, así que Probablemente tampoco tendré tiempo otra vez de subir videos Pero bueno, bienvenidos a un episodio más De Pokémon Stadium 2 Teníamos pendiente la Prime Cop Y bueno, aquí en la Prime Cop es solamente una copa, no hay niveles Y como pueden ver, ya teníamos registrado algunos equipos Vamos a usar el equipo número 2 Tenemos a Starmie, que nos va a apoyar ahí con velocidad Ataques de tipo agua, eléctricos Tenemos a Hunter Fanta también nos va a ayudar por ahí en algunas ocasiones Cadabra, Cadabra también... Bueno, todo el equipo es reemplazable, digamos Ustedes pueden acoplarse a lo que más les guste Mientras balanceen su equipo, pues no deberían de tener mucho problema Vean, nada de lo que tengo aquí es de hecho mandatorio Simplemente yo de hecho estoy jugando a Type Plotion porque me gusta un poco más Pero si ven en el equipo de arriba, pues también está Magmar No, Magmar también es muy buena opción como tipo de fuego Bueno, Hiracruz Hiracruz es de hecho una sorpresa en este... En esta copa Aquí ya tiene acceso a Mega Cuerno, así que Ya estará muchísimo mejor Para jugarse Y tenemos a Snorlax, a Snorlax posee simplemente La función de muralla, ¿verdad? Aguanta demasiado Hay muy pocas cosas que de hecho puedan hacerle frente así bien a Snorlax Y aparte el amagazo Así que bueno, ya sin nada más que decir, pues podemos, podemos avanzar Vamos hacia nuestra primer copa Contra la señorita Terry Quien tiene por ahí pues un equipo relativamente balanceado, tiene planta, agua, electricidad, normales Así que bueno, vamos a llevar, ¿qué les parece? Sí Vamos a llevar a Type Plotion, ya veremos a Hiracruz Y tal Snorlax como defensa Bien, tenemos a nuestra Type Plotion, contra Esta Furry Ok Están un poco de Smokescreen Le bajamos un poco la precisión, ok, hay un poco de puño de hielo Extraño Vamos con un poco de Flame Wheel Veamos si podemos quemar Ok, no hay quemadura pero hay un crítico Excelente Y intentará de nuevo el Ice Punch Un poco efectivo Ok, se acaba de cuidar un poco con su Berry Judo Berry, Judo Mora Otra vez Flame Wheel Y con eso dejamos fuera a Furry Ok, no cambió de Pokémon así que creo que no trajo a Sumar Entonces Bien, tenemos a Ampharos Repetiremos el proceso, un poco de Smokescreen Ok, viene con Light Screen Ok, eso sí nos va a afectar un poco Ok, el cambio de nuevo Ok, es Togetic Flame Wheel Bien Bien Repetiremos Smokescreen Y ahora va con Safeguard Que los Pokémon son iguales Estos son iguales Hay bastantes de luchas Hay bastantes de luchas en ambos ¿Qué va a hacer? Eso es lo que nos va a hacer Nadie de Flame Wheel No se ha pegando a nada Ok, va a volar ¿Cómo es eso? Que muy poco daño Muy bien, se le ha terminado el Light Screen La pantalla de luz Ya lo debemos de pegar Normal Bastante bien Intentará volar de nuevo No Esperemos que si lo falle esto No No, no fallo Muy bien, también se le ha terminado Safeguard Lanza Llamas No, no es Lanza Llamas Oh, golpe crítico Excelente trabajo Tide Plus Bien, y es el regreso de... De nuevo quitaremos precisión De nuevo quitaremos precisión Ok, va con Fire Punch Eso es... Extraño Lanza Llamas Toma Uh, hay camadura Ok, ahí Thunder Wave Y me va a paralizar Y le daño por camadura demonios oh, se apagaron ok, tiene probabilidad de fallo falla daño por quemadura este se me ha quedado paralizado bueno, sabemos como que va a ataquear así que no quiero arriesgarlo mucho aquí nos quite el perfect si vamos por Snorlax que termine el turno muy bien, falla otra vez lanzaremos cabezazo él intenta paralizarnos otra vez pero esta vez le falla daño por quemadura y debería estar fuera con este caso esta fue la Ampharos tenemos la primera victoria la primera victoria también y un par nos podemos hacer combate número 2 contra un cinta negra cinta negra jank ok 1, 2, 3, 4 tipo lucha un tipo psíquico wow y un tipo de eneno tierra Nero King ok voy a llevar a Hunter voy a llevar a Star y en el caso de que lleven a a Nero King y voy a llevar a Heracruz y voy a llevar a Heracruz ok tenemos a Hunter versus Prime Vip muy bien tiene Hemperserger para lanzarle bola sombra va a usar detección tal vez no se va a confundir y se va a golpear a sí mismo lo cual nos da una tremenda ventaja bola sombra pam buen daño eh hemos reducido el ataque especial digo la defensa especial ah Giga Dream esta la fuera esta fuera Prime tenemos el primero de los tres bueno tenemos a Hitmonchan no creo que tenga mucho para golpearnos ok tiene detección también se va a hacer la temática de este personaje también va a asombrar la granada seguiremos spameando bola sombra bola sombra uh golpe crítico por parte de Hunter y puño de tren pam poco daño recuperamos algo de vida con Giga Dream si se mete no lo hará derribar supongo que lanzará puño de tren pero si y pam poco daño Giga Dream deberíamos sacar fuera de Hitmonchan y el último como que tenemos es Hitmonlee quien supongo también tendrá detección es correcto seguiremos lanzando bola sombra detección le ha resultado dos veces que flojero dios mío dios mío muy bien y ahora le funcionó la bola sombra impacta y bajamos la defensa recuperamos vida con Giga Dream creo que ese es el último detección que tiene no ahí va otro Lemmonius bueno solamente nos queda spamear bola sombra esta sombra no va a ser suficiente no se queda con 53 Mega Kick somos inmunes otra bola sombra probablemente ya no pueda protegerse y está fuera es correcto está fuera Hitmonlee tenemos nuestro segundo combate ganado segundo perfect segunda medalla nos movemos al combate número 3 y tenemos un chico pájaro Adam el chico pájaro ok vamos a ver vamos a ver vamos a ver en realidad lo único que puede ser odioso aquí es Charizard Charizard es lo único que verdaderamente representa o puede representar un peligro así que bueno usualmente lo juegan de segundo Pokémon como una segunda entrada así que estoy que no voy a usar a Heracross Heracross no tiene nada que hacer aquí ah puede llevar puede llevar puede llevar que será bueno tal vez abrir con Starmi voy a llevar Snorlax yo no sé si Typlosion tal vez no sirva que tenemos a dos Me pregunto si yo soy más rápido, si... Seguidamente debo usar Zap Cannon, cosa que no es muy confiable, justo así. Ok, Dodrio va a usar Tóxico. Intentaremos Zap Cannon, ¿no? Bien, ahora sí impactamos, sí, por lo menos hay parálisis, tenemos daño por envenenamiento. Tira ataque. Bien. Debo guardar Stormy. Para riesgos. Bien, se ha paralizado. Dodrio. Lo cual nos deja una entrada libre. Ok. Lanzaremos Cabezazo. Debe quedar fuera Dodrio. Ah, sabía que probablemente usaría la Charizard. Muy bien. Puedo lanzar el Cabezazo igual. Lanzaremos. Vamos a ver cuánto le baje este Cabezazo. ¡Bam! ¡Qué buen daño! Es un buen daño para hacer Cabezazo. Poné un Trouble. Cabezazo otra vez. ¡Bomba! ¡Bomba! Bien, no hay quemaduras. ¡Headpot! ¡Bam! Esta fuera Charizard. No hay que hacer. Bien, tenemos a Gliger como último Pokémon. Hay bacones Twitchbomb. Bomba de Veneno. Headbot Poco daño Ah, no quiero arriesgar a Starmie Igual Bueno, le pudimos sacar un Perfect esta vez No pasa nada Espero que Starmie pueda bajar Liger De un solo gol Cascada y está fuera Liger Y tenemos el tercer combate Este tercer medalla Bienvenidos al combate número 4 Contra la Cool Trainer Floria Muy bien Floria Tiene Tiene muchísimos Pokémon De tipo Psíquico Hay dos de planta también Ok Pudiésemos llevar Sí, creo que voy a llevar a Typhlosion Tal vez no sea mala idea llevar a Heracross De hecho tal vez Snorlax sea Buena idea Tenemos a Typhlosion Contra Standler Pero bueno, si querrá usar Hypnosis Ok, como demonios es más rápido Standler ¿Y mamada? Es imposible O debiera ser imposible Y viene otro terremoto probablemente entonces Heracross Debería ser útil Bien, no debemos de sufrir tanto daño por ese circuito Ok, Standler sigue siendo más rápido Interesante Falla Raxmiss De nuevo va con el Hypnosis Y ahora sí nos va Return Ay, se pegó bastante No, esto ahora me gusta Escaresor Lex Bien, ahora falla Otra vez ese return Vuelve a fallar Cabezas Cabezas Ok, se pegó el return Estamos bien Bumba Esta fuera santa Y ahora tenemos a Clefable Ah, que tendrá planeado Clefable Ok, tiene planeado Fire Blast Que me ha venido críticos Que me ha venido crítico Headpod Bumba Buen cabezazo Que tiene Leftovers De nuevo va con Fire Blast Y ese engraver lo volvió a atinar Headspot Le devolvemos el crítico Y lo dejamos a 25 Excelente Intentar a fire a otro lado Sí Lo fallaré esta vez Lo averiguaremos No, ha atinado 3 fire vacíos Qué bien Cabeza azul Está fuera Tenemos fuera Clappable Quien será el último Pokémon Ahora es Tenemos ahí No creo lograr Tirar el Headspot No No, no alcancé efectivamente Tengo que meter la Typhlosion Esto va a bajar la precisión De Hypno El problema es que Gira Cruz sigue dormido El número de Pokémon restantes es 2 a 1 La batalla 10ª continúa ¿Qué es esto? ¡Sí! ¡Está funcionando! ¿Qué es esto? ¡Potente! Ah, vaya esta vez Excelente Tenemos la oportunidad de hacerle daño Rueda de fuego Habrá una quemadura Técnicamente no Hay muy poco daño Así que otra vez Uy, ahora se me pega Y 23 Rueda de fuego Muy poco daño Nos atinan Tristemente solamente nos queda Gira Cruz dormido Necesitaríamos un milagro para que despertara Gira Cruz Gira Cruz Seguido dormido Ay, cierto Esta cosa tiene como sueños Ánimo No intentaremos No intentaremos No Aquí estamos Otra vez Contra la Cool Trainer ¿Qué haremos ahora? Tal vez de hecho iniciar con Gira Cruz No sea mala idea Bueno, no puedo meter a Hunter Porque Pues tiene terremoto Stantler Entonces no nos conviene Mucho Ah, voy a llevar a Starmie Snorlax Si, tenemos a Starmie Si, tenemos a Starmie Viene de nuevo Viene de nuevo la hipnosis Falla Megahorn Un daño Ultra potente Ay, ahora si no es feo Carajo Snorlax Cabezazo Cabezazo Un daño Bien, dejamos fuera Stantler Que nos metió Que nos metió bastante daño De igual manera Ah, mira Tenemos a Bolibras Que rata Que rata que no sabes Con algo de tipo lucha No lo sé Pero bueno Para este tipo de cosas Tenemos a Starmie Submission Bien, lanzaremos Zapp Cannon Esperemos pegar Llegamente falle Bodyslam Intentaremos Zapp Cannon De nuevo Y volvemos Y volvemos a fallar Demonios Starmie Molpe crítico Zapp Excelente Ah, ya no tenemos A Clefable Debo intentar Paralizarlo Por lo menos Sacar un Impacto Vaya No lo hizo Que si Thunderfunk Si me deja Fuera Bien, puedo meter A Snorlax Tratar de hacerle Un combo Un combo con Cabezazo Buen daño de cabezazo Si Si Hay retroceso Tristemente Tiene Left Towards Con esto Con esto Completamos Otra vez El Cuarto Aquí estamos Aquí estamos En el combate Número 5 Contra el pescador Pescador Chase Muchísimos Pokémon De tipo Agua 5 Ok Voy a abrir Con Hunter Yo voy a Starmie Snorlax Muy bien Tenemos al Lantern Al cual le lanzaré Bola Sombra Ok Parece que habrá Un cambio En efecto Starmie Golpe Bastante Libre Snorlax Va con Outrace Supongo Si Poco daño Snorlax Lo logra Soportar Bien Vamos a lanzarle Un cabezazo Va de nuevo Con Outrace Y debería de Confundirse Ok No se confundir Pero ese fue Un buen daño Outrace Otra vez Aguantamos Headpot Bien Ya está confundido Dragonite Hay daño A sí mismo Y el cabezazo Debe ser suficiente Para mandarlo A luna Esta fuera Dragonite El jugo Y ahora tenemos A Dugon A Luna Un cabezazo A ver cuánto daño le hago No creo que un Ice Beam sea tan fuerte, considerando la defensa especial que tiene Snorlax, ok, aguantamos, headbutt, buen trancaso, ok, podemos aguantar uno más antes de sacar a Snorlax de ahí, a menos que me encienda un Cryptic. Snorlax aguantando como campeón, y recibe otro, ok, tal vez de hecho pueda meter a Hunter de una vez, no creo que le meta mucho daño al Ice Beam. De Dugon, Dugon no tiene tampoco muy muy buen especial, se concentra en tanquear, bueno si bajo un poco más de lo que esperaba, lanzaré Giga Drain, super efectivo, está fuera de Dugon, y recupero algo de bien. Bien, sabemos que nuestro último oponente es Lanthron. Lanthron con un monstruo a 410 de vida. Recuperaré vida con Giga Drain. Uh, golpe crítico bien hecho, Hunter 112 de vida. Vaya, vaya. Ok, no va con Chispas, va con Zorfeo, pensé que iría con Chispas. Qué buen trancaso, de igual manera me metió. Ok, esperemos que este Giga Drain sea suficiente para derrotar a Lanthron. Y con esto habremos ganado el quinto combate y recuperamos un perfecto de hecho. Continuamos hacia el combate número 6, contra un científico. Tiene Crobat Ninetales, oh, se puede ser muy odioso. Crobat Ninetales, oh, se puede ser muy odioso. Crobat Ninetales, oh, se puede ser muy odioso. Fortece, ok. ¿Qué tal si abrimos con Cadabra esta vez? Lo veremos con Cadabra, ya veremos a Starmie No sé si van a Snorlers Muy bien, abre con Electrode Electrode Swagger Ah, Cadabra tristemente Se golpea así mismo Ok, luego con Screech Cadabra se ve confundido, pero ahora sí tira al psíquico Bien No fue crítico, pero hay buen daño Bien Introduciremos a Snorlers Debería de usar Screech Así es Y va de nuevo con Swagger Cosa que también de hecho nos beneficia un poco Pero esta vez no Ok, va con Swagger ahora Ha fallado Me quito la confusión Y adiós Electrode Muy bien, ahora tenemos a Crobat Voy a intentar lanzar un cabezazo Que va a confundir de nuevo Snorlers de igual manera lanza cabezazo Y metemos un muy buen golpe de Walford Voy con Starmie Eh, va a usar Vuelo No sé si sea más rápido yo Para usar Harden Un poco de cascada entonces Ok, no sé más rápido, qué bien Quiere decir que sí le va a pegar Ah, y mete crítico, qué bien Y aguanta con Screech Otra vez con la confusión Y nos pega Ok, va a usar Mordida Estamos fuera Se muestra la cadávera Y precisamente sigo sin ser más rápido Si lanzamos el Psíquico Está fuera Crobat Y de último tenemos a Versión Y de último tenemos a Versión La cadávera está confundido Cadávera está confundido Cadávera lanza el Psíquico De igual manera Ah, voy a entrenar Ya deberían atacarnos Sí, va con Slash Eso debería derrotarnos No tenemos defensa De igual manera Aún sin el Screech No tenemos buena defensa Está fuera cadávera Está fuera cadávera Ah, los que es Snorlax Creo que Parishen Ya no puede confundir Creo Olvídenlo si puede Ya valió Madres Y no lanzaremos Cabezazos Estamos literalmente A un ataque Bien, va con Slash Ok, no es crítico Snorlax Snorlax No va a atacar Ah, rayos Muy bien No se preocupen Lo intentaremos de nuevo En unos instantes Nene, bray de nuevo con electroboot voy de nuevo con swagger bien, es lo que se va de manera de usar el headbutt y es un excelente golpe cambiaría a Typlosion para no arriesgar tanto muy bien, no se había lanzado zap cannon pero ahora con swagger otra vez ah, volvió a fallar, excelente flamewheel golpe crítico está fuera Electrode bien, vamos a ver quién es el siguiente es... es Crobat ah, pero antes puedo bajar primero su precisión está confundido pero de igual manera de usar la pantalla de un su precisión ha bajado su precisión ha bajado ah, bajó el screech otra vez falla uh, quita otra confusión Typlosion Typlosion tiene poder intentará confundir de nuevo vuelve a fallar vamos a ver si Typlosion puede causar una quemadura ahí está ahí está el ataque una luz tristemente una batalla muy fuerte se desplazó ¿qué haré? intentará confundir otra vez esta vez lo logran Typlosion no importa la confusión otra vez y lanza de nuevo rueda de fuego bien, ahora va a comenzar a volar nos quitamos la confusión de nuevo fallamos esta vez porque está en pleno vuelo va a caer Crobat ahora si pega o en daño rueda de fuego rueda de fuego y por fin esta fuera Crobat damos 2 a 0 damos quien será el último Pokémon ay, ese era asqueroso de Nineteenth queлам que haremos que haremos que haremos Smokescreen si efectivamente es más rápido bien, Typlosion vuelve usar el Smokescreen Y ahora cambiaremos a Starmie Antes de quedar atrapados por el Fire S El anillo de fuego Fire S Justo lo que pensé Ah de igual manera Vamos a aventar una cascada Somos más rápidos Super efectivo Muy buen daño Rayo confusión Ahora se confunde Intentaremos una cascada de nuevo Starmie for the win Esta fuera Esta fuera Starmie Tenemos el combate número 6 Y recuperamos Un Perf Moviéndonos al combate número 7 Demasiados Pokémon de tipo Y Psíquicos también Muy bien aquí nos enfrentaremos a un problema Y ese problema se llama Mr. Mime Esta calavera significa ¡Peligro! ¿Por qué? Porque Mr. Mime Va a intentar usar de nuevo la ridícula técnica de Double Team Y Baton Pass Necesitaremos a Heracruz Necesitaremos a Starmie Y creo que necesitaremos a Snorlax Un Mega Quarer Room Double Team Esperamos pegar Tres de meter Super efectivo Adiós Mr. Mime Mejor en el botín Mira tenemos a la presa Tratamos de bajar defensa con Rock Smash Defensa baja Rayo Jet Me pregunto cuánto le puede bajar un Mega Horn Aunque de hecho también podríamos cambiar simplemente por Starmie Sabiendo que nos va a tirar un Ice Beam de nuevo Starmie debe de poder aguantar eso fácilmente Ok Ya van a sacar un crítico Está bien Vamos a ver qué tanto le bajas a Zap Cannon Si es que le pego Ok Ok No me soporta con 13 Pero Para Ah está Arby confía en ti Carajo Me parece que Snorlax deberá terminar Quiero dejar libre a Heracross si es que tiene Algún otro Pokémon psíquico Ya tiene la defensa baja así que cabezazo deberá pegar bien Body Slam Otro crítico Bueno Bueno Se hizo bastante daño Parálisis Cabezazo Tristemente eso no deja fuera la presa Nice Beam Bien Dejamos fuera la presa Ah ok Tenemos a Slowking Carajo Ah espero poder alcanzar a meterle un Cabezazo Tiene psíquico 29 de vida Headbot Pum Ok no es mucho daño Pero Eh algo es algo Ok Tiene esto Bien Esto deja para los Nordax Vamos con Shira Cross Espero que Mega Cuerno sea suficiente Debiéramos hacer más reviews Vamos a ver si Gira Cross Gira Cross Buen trancazo Esta fue la Slowking Con esta tenemos Séptima medalla En la Wolf Bienvenidos al combate final Damos y caballeros Contra el Cool Trainer Marty Que tiene nada más y nada menos que un Mew Que tiene nada más y nada menos que un Mew Vaya vaya hijo de tu puta madre Y va a estarme también Muy bien esto lo decidiremos Con Gira Cross Snorlax Star Ay espero que esta sea una Combate decente Creo que Mew es de huevo que lo va a utilizar Ahí esta Vamos con Mega Horn Debería ser más rápido Si Si Ouch Potente Mega Cuerno No puede ser que lo deje con 39 Ok es obvio que no se va a derrotar aquí Y Quiero que meten a Starmie A ver Me agrada la idea Así que otra vez Foco efectivo Bien Espero que esta cascada sea suficiente Bien Tira la bolsa en Mew Siguiente Pokémon Tenemos a Umbreon De Morish Me pregunto si Tienen algún ataque de tipo oscuro Debe de tener Pero no se cual Espero que Zap Cannon pueda pegar Genial Tenemos parales Aja Se queda paralel Muy bien Es el punto ideal Para que siga el Pokémon Rex Es Hero Cross Faint Attack No debe pegar mucho Bueno A pesar de eso Fue un crítico Umbreon recibirá todo el poder Del Mega Cuerno O tal vez Lo puede fallar Ah Bola Sombra Bola Sombra Carajo Bueno Se nos salió Como esperaba Lanzar el cabezazo Esperemos que haga Retroceso No No hay retroceso Y de hecho nos va a confundir Combates estresantes Eso no hayas confundido Se va a pegar Rayos Bueno No hubo mucho daño Ah Faint Attack Ok Incluso menos Nos quedamos la confusión Cabezazo De Snorlax Muy bien Hay parálisis Cabeza Cabeza Te voy a extraño Confusión Ah Lanza cabezazo De nuevo Snorlax Aún confundido Está para Umbreon Oh Rayos Hay un Tyranitar Y va con Rock Slide Y de hecho falla Y Snorlax Lanza cabezazo Voy a tratar de lanzar un poco de Puño de Fuego A ver si lo quemo Ahora se pega el Rock Slide Retroceder Tristemente No puede ser que siguiera yo confundido Rayos Damien de Nero estamos en un poco de desventaja como quiera confiaremos en Starby buen daño ahí tiene Crunch que macizo es esta y una vez más Starby se ha llevado el protagonismo en estos videos tenemos la octava medalla y tenemos la la medalla del ascenso Starby una gran estrella en este cripto ordenado Hunter tuvo también sus momentos Cadabra poca parte de su posición Diplosion sigue siendo útil Heracross una estrella inesperada también en este hotel y Snorrax la muralla y ahí está viene cayendo lo que venimos a buscar nuestra queridísima Prime muy bien amigos esto ha sido todo por el día de hoy de corazón muchas gracias por todo de hoy ya saben sean felices planten un árbol ayudemos al planeta y bueno los veré en el próximo episodio adiós el próximo episodio ¡Gracias!